Buenas a todos, seguidores y no seguidores, aquí estamos con la afición cubana, él se llama Luis de Cuba, tiene una gran afición al timbrado original y llevamos tiempo hablando por teléfono y eso, y ha llegado el día de venir a por sus ejemplares, después de tanto tiempo Bueno, cuéntanos un poquito a la gente de quién viene la afición, cuál es el timbrado original y demás La afición viene de pequeño, esa tradición me entró a nuestro país, a través de los españoles y siempre me gustaron las aves, el sinvestrismo, hasta que empecé a ir a los campeonatos que se celebraban a nivel nacional y en mi localidad, en la región central, en Santa Clara acercándome a los criadores más viejos, siempre manteniendo el canario de color y de postura yo sabía que tenían la línea de limbrado una línea que ha ido degenerando con el paso del tiempo, muchos cruces que se han ido haciendo y hoy día que estoy en la cuna, al lado de este gran tirador pues bueno, tengo la oportunidad de hacerme el sinvestrismo aquí tengo estos seis machos tiendole sincero, este me costó mucho trabajo sacarse una línea que me encantó, la línea de la boa y piromonia esperemos que tenga suerte con ellos un consejo que quiero darle a todos mis paisanos y a todos los que están empezando en este mundo por favor, certificarse con criadores que tengan ya una trayectoria no hay mejor palabra para definir una buena línea de los campeonatos, muy importante mantenerse también, mantener la línea no es todo comprar campeones o pájaros de buena sangre, sino mantenerlos acercarse a personas con conocimientos mucho oído y una cosa, los vídeos no son lo mismo que en vivo he tenido la risa de poder escuchar estas caves en directo y no tienen nada que ver estamos al revés de tener una buena rectorada, buenas caves y en un futuro poder competir para que los jueces deseen la última palabra y que mejor con mi amigo que le doy más de 25 años de redentoria yo quiero desearle y sería para mí pues una gran satisfacción de que sacara de que de estos pájaros que se llevan saque grandes pájaros tenga éxito con ellos y lo tendrá porque son buenos, ¿vale? lo llevan ellos lo llevan ya por dentro, lo han trabajado me está doliendo el gamboa que se lleva en el arma y sigue cantando aún me lo voy a quedar todavía y nada pues yo creo que que nada, después de tanto tiempo es un placer que la afición veo que en el mundo cubano está muy metido el pájaro timbrado original hablo por ahí con muchos cubanos y a todos le mando un fuerte abrazo y bueno, le quiero decir algo a tus compañeros paisanos que nada, que estén pendientes a las personas como tú que ya tienen una gran trayectoria como usted lo dice antes que le dicen mucho tiempo al oído que es lo más importante nuestro y que busquen buenos maestros buenos maestros no meten en línea casen sin por una pruébanla trabájenla y sean selectivos que es lo más que puedo decir lo que puedo, lo que puedo ir aprendiendo de ti pues nada mucha suerte a todos y que y que siguen a la verdad que estábamos bueno muchísimas gracias Luis que le tengan suerte quizá que ahora no sean templares aquí en España y nos veamos en los campeonatos con esto que llevas espero que te disfrutes ¿vale? y seguidores gracias a todos y saludos gracias a todos